Hola que tal, pues aquí ya mero llegando con las chacalosas Vamos a pasar ahí a convivir un ratito Y a pasar un buen momento, así que Atentos al YouTube Dejaré a vivir por estar junto a ti Tanto tiempo buscándote a ti Ahora que te tengo, te quiero decir Eres tú La que todas las noches me dice que me amas La que está conmigo en las buenas y en las malas Eres tú lo que siempre soñé Eres tú La que todas las noches me dice que me amas La que está conmigo en mis sueños y en la cama Eres tú lo que siempre soñé Eres tú Alguna copa en la mano Y en el otro un cuerno de chivo Me acompaña el trenurrita y mis mejores amigos Pues nos vamos de parranda Así es mi vida y mi estilo Pues nos vamos de parranda Porque empezo y he nacido Me voy para el parral Y de paso al maricón O salgo quemando llanta Pa'l patio o para John O si no para el rodeo Y el potre no está perrona Y que nos cante el macizo Con la mano 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 Te robaste el beso Y en el beso el cuello Te robaste el aire Y hasta la respiración Te robaste el sueño Y ya no puedo dormir Si quieres empeño Dime cuánto das por mí Quiero contarles Mañana a mis amigos Que eres mi novia Que ando contigo Quiero contarles Cómo nos conocimos La hora y la fecha Cuando aquel beso los dimos Y aunque me digan presumido Quiero contarles Que hemos salido Y que me amas tú Y que ya somos Ya somos más que amigos Una morra de veinte años En la que me ha traentrado Ya me la quiero robar De su cueva que reclutar Nos vamos pa' más atrás Nos vamos en la mitad Que nos siga la plebada Nos vamos a encarar Y me ha traído 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 Allá en el hotel en sí Quiero toda la plebada Me gustó bien alterada No se vayan a dormir Por si quieran a venir Porque no son familiares Me tienen que prevenir Me robaste el beso Y en el beso el corazón Me robaste el aire Y hasta la respiración Me robaste el sueño Y ya no puedo dormir Si quieres me empeño Dime cuánto das por mí Quiero contarles Mañana a mis amigos Que eres mi novia Que ando contigo Quiero contarles Como nos conocimos La hora y la fecha Cuando aquel beso nos dimos Que aunque me digan Que es un amigo Quiero contarles Que hemos salido Y que me amas tú Y que ya somos Que ya somos Más que amigos Y esta va para toda esta gente Chacalosa Oiga Y de su compa Andrés Márquez Una morra de veinte años En la que me trae entrado Ya me la quiero robar De su cuerpo disfrutar Nos vamos pa' Mazatlán Nos vamos en la brindada Que nos siga la plebada Nos vamos en caravana Y me rentan una suite Allá en el Hotel El Cid Quiero a toda la plebada De gusto bien alterada No se vayan a dormir Por si llegan a venir Gobiernos o familiares Me tienen que prevenir Y que suene macizo Lavando oigan Eso La morra Que quiero tengo Si me enfada la devuelvo Nos vamos pa' Culiacán Allá tiene que haber más O si no pa' Mazatlán Nos vamos en la brindada Que nos siga la plebada Nos vamos en caravana Y me rentan una suite Allá en el Hotel El Cid Quiero a toda la plebada Que me siga la pisteada No se vayan a dormir Por si llegan a venir Gobiernos o familiares Me tienen que prevenir Ya le vamos a saludar Sua compa Saúl Delano Eso No se vayan a dormir 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 No se vayan a dormir